Vamos al stage, lo dice otra vez, y comenzamos con este Top 8 Qualifier. Tenemos a G-Coffee vs Avatar Nico. Let's go. Arrancamos stage chiquito, personal. El pequeño Battlefield acá para arrancar este partido que va a estar violento. Vamos a tener extensiones de parte de los dos con esas plataformas que le puede servir mucho a cualquiera de los dos. Ninguno carente de bueno combo con extensiones en plataforma. Muy bien, muy bien. Trae de ti. Es verdad, el Aper siendo una de las herramientas más buenas para ambos personajes para continuar con sus escaleras y terminar en un golpe fuerte. Sea a la rodilla o sea, el a pie de Zero Suit. Pero por ahora G-Coffee está comenzando con un buen pie acá, no dejándole tocar el piso a Avatar Nico. Ahí con el Paralyzer le hace un pequeño stop y se frena de vuelta en neutral. Ese Jap 1 de Zero Suit dándole la ventaja en el mano a mano contra G-Coffee que está buscando el tit. Porque ahora es escudo, están bailando a través de las plataformas, están medio Cirque du Soleil. Y el pollo que casi mata por el lado derecho, pero ahí no llegó a agarrar ese Sear. No agarró a Avatar Nico, así que la primera stop es para G-Coffee. Sí, sí, de un momento desafortunado. Nico no llega a agarrarse al stage, pero... Un personaje que no es carente de poder hacer daño, de poder juntar daño y matar temprano es Zero Suit. Lamentablemente lo mismo se puede decir de su oponente. Así que van a tener mucho cuidado en cómo juega. Nuevamente los Zappers que podrían haber sido malas noticias para Avatar Nico. Y otra vez ese Sear va a ser castigado por el a pie que está manteniendo muy bien el control acá del medio del stage. De vuelta al juego neutral. Vamos a ver, Nico ya está con una stop entera de desventaja. El Falcon Kick, la parte de Evil para ganar el stage control. Vuelve con Daquile a Zero Suit, pero no te quedes mucho tiempo agarrado de este borde. Porque G-Coffee va a contestar con este down-tier sacando la segunda stop. Te va a matar Nico rápidamente. Y ahí... Ahí, bueno, ni nada, ni nada. Se le vivo todavía, sigue vivo este Falcon. Que por poquito se niega a morir si quiere seguir juntando más daño. Pero viene ahí ese Up-B que... Ay, aún no mata. Guau, ahora siento, siento. Siente no mata. Es suficiente, más que suficiente. Sí, sí, estaba incluso un poco estaleada esa flip, esa dive kick. Para la patadita es suficiente para matar. Pero G-Coffee no le importa porque ahora está en low percent. Sabe cómo puede conseguir sus combos y no hay tech. Pero Avatar Nico contesta con un guerra patak para denegar ese daño que se venía. De vuelta están tratando de quebrarse en el neutral low percent para ambos jugadores. Desguarda, esta vez el C-R va a funcionar, el C-R va a funcionar, el C-R en este caso. Y todavía no se quebraron todavía en el neutral, pero este low percent cada vez afecta más a Avatar Nico. Ahí, G-Coffee había apostado por abajo, pero se escabulle Nico por arriba. Y acá C-R... No, 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 hay G-Coffee, hay G-Coffee, yo la vi decir que justo Avatar Nico contesta. En vida timeline, sí, sí, sí. Pasó ante mis ojos. Sí, sí, sí. Esa flip kick no tiraba la patadita, pero G-Coffee, ok, ok. Andá por la segura, ya pasó, pasó la instancia de Falcon Punch. Ahora no dejes que se te escape esta de las manos porque la siguiente interacción puede ser el final de Zero Suit. Ah, ya, ya, va por ahí con Mangram, no encuentra nada. Va a conseguir el salto ahí a Avatar Nico, guarda con este down smash nuevamente. Ahí se se ve que va a ser castigado. No, a Avatar Nico opta por una opción defensiva. El dash ataque no es suficiente todavía, pero lo que sí va a ser suficiente es S.A., pero en el lado de arriba, a la derecha, suficiente para eliminar esta última stop de Avatar Nico y darle este primer game a G-Coffee. Exacto, game número uno para G-Coffee, bastante sólido. Lamentablemente Nico se comió la brazo en el primer stop. No alcanzó a que conecte su recovery y eso capaz que le costó un poco remontar después de la situación. Nos vamos al game número dos. Está pensando Avatar Nico dónde nos va a llevar. Vemos Laila, vemos Battlefield. Le añadimos una plataforma al Battlefield para ver dónde vamos. ¿Va a ir a Zero Suit? ¿Continuará con la Zero Suit? ¿O tendremos el Yoshi? ¿Elegió una por... Ah, no, no, se había confundido el personaje y cambió al Falcon y no pasó nada. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vamos, game número dos. Posible timeout. Mirá qué tema está llorando. Way for this. Shoutouts a Way for. Juegas. 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 Ah, sí, tenemos Battlefield en serio. Ya no estamos jodiendo. Este es el Battlefield de verdad y tenemos plataforma en el medio. Tema importante de la plataforma en el medio también para estos personajes porque extensiones ahora sí son letales las extensiones. Por ahora creo que es exactamente lo que está buscando Nico. Vemos que está ahí Hilda jugando Smash Ultimate. Shoutouts a Hilda. Y vemos que continuamos con la presión acá de Avatar Nico que por ahora está manteniendo un footing bastante más given. ¿Las plataformas van a ser importantes? No. Por ahora no pasó nada acá para que Kofi que está con esos forwardies en la presión en el escudo. El Down Smash que no coincide. El 2-Frame que están tratando nuevamente. Parecía lo que vimos en el game anterior, pero no hay una desventaja de stock esta vez que pueda afectar mucho a Avatar Nico a la larga. Claro, claro. Pero ahora es una desventaja pequeña, estable, que se puede dar vuelta en... ¿Qué es eso? Siguiente interacción como esa. Ah, casi, casi. Le falla por poquito el upper en ese punish. Pero bueno, siguiente interacción puede ser muy importante para ambos jugadores. El Falcon Kick, Point Planck, justo el sweet spot GPO, elimina la primera de las stocks de Avatar Nico. Y ahí viene Jeko que consigue el down throw. Pudo va a conseguir mucho más daño, pero no. Continúa la extensión en el lado izquierdo. Avatar Nico finalmente frena ese combo. Lindo para el áptil. No hay castigo, though. Así que Jeko va a contestar con ese AB. Y nuevamente Jeko extendiendo esta lead lo más que puede. Y continúa en la agresión. Avatar Nico no puede frenar un poco. Está la locomotora de Jeko que le está apretando para adelante. Y es AIB que se va a caer en la parte importante. A ver si Nico puede quitar estas stocks. Ese pick que va a ser castigado. No. Zero Suit es bastante hábil. Ágil. Así que se puede mover para la izquierda. ¡Oh, lindo Shablo! ¡Oh, lindo Shablo! Bueno, muy lindo Shablo. Lo bloquea ahí con el Paralyzer del Down Smash. Y encuentra ahí la kill. Sí, sí, sí. Que tanto está buscando ahora. Tiene que encontrar los partidos de Startup. Tiene que invocar esos nerds que los lleguen a porcentajes necesarios. Esto es Zero Suit con Rage. Así que podría pasar cualquier cosa acá. Si Nico consigue. Y también el legendario Backthrow into Down B. Que es la clásica avatar Nico que puede sacar stocks bastante temprano. Hay que ver si Jeko está preparado para desafiar esa. Vamos a ver qué se viene. Hay otra vez el CER que funcionó medio exaño. ¡La bici! El guerra fatal que va a ser castigado por el Vila. Clásica de Gekofi. Y ahora estamos en la última posible stock del round de winners de Avatar Nico. Gecko puede sentir el top 8 a las puertas. Solo si puede sacar esta última stock. Hay que ver cómo contesta Avatar Nico acá. Exactamente. Tenemos ahí combo. Buen panesce. Sí, buen banco. Esa al panescear ahí. A ver cómo vuelve. Buen parry. Y esto... ¡Ah! Por nada. No conectó por nada. Por narinas. No conecta eso. Pero de nuevo empuja todavía. Esto puede ser situación complicada. Mirá el pibe tirándole a pared. Cuando lo tanche el delgar. La clásica de un Captain Falcon que sabe muy bien lo que está haciendo. Es poder tirar ese tipo de opciones en situaciones peligrosas. Y casi contesta con el pollo ahí. Avatar Nico está en las últimas. Encima Gecko tiene la rage disponible. Decía porque no va a ser suficiente para matar. Y guarda con el rodillazo que podría haber sido final. Pero no pasó nada. El bait al Falcon Kick. El forward de 0-0. Otra vez tenemos off-page Avatar Nico que va a ser víctima del pollo. Así que puede llegar a volver todavía. Todavía Avatar Nico. Estamos en high percent para ambos. El dash attack desafiando un golpe más podría significar el final. Avatar Nico Gecko está sintiendo acá la victoria. Pero guarda con este paralizador. Y estamos en última stock para ambos jugadores acá. Acá jugar tranquilo es la clave para... Bueno, no pasa nada. No dije nada. Dejalo. Ganó Gecko cayendo con ese backer increíble. A la cabeza de 0-0.